El jugamos domingo, hemos tenido que cambiar un poquito los horarios en cuanto a entrenos para que las cargas de trabajo queden un poco mejor niveladas y hemos tenido no un día libre entre semana como algunas veces hemos podido hacer sino hemos cambiado el tener alguna que otra mañana más libre aunque alguna gente la ha utilizado para hacer tiro, para hacer un poquito de técnica individual como por ejemplo ahora que están trabajando algunos jugadores en cancha pero sí hemos bajado un poquito el nivel de trabajo para que no se nos hiciera demasiado larga y bueno, intentando seguir el mismo ritmo de entrenamiento meter en la medida que hemos podido a Luis Parejo en la normalidad del equipo que no ha podido ser mucha desgraciadamente ayer hizo algún intento de jugar situaciones de tres contra dos o incluso la situación de cinco contra cero sí, donde no hay contacto, eso no tiene problema pero bueno, yo creo que una buena semana, seguimos creciendo como equipo y un poco intentando que todo el mundo entienda que no solo por el partido de Aspeite sino porque luego viene Castellón y es Alicante posiblemente es la parte más dificultosa del calendario y es cuando necesitamos que todo el mundo esté al 100% mentalmente y físicamente y en cuanto a Aspeite, pues precisamente eso es lo que más me ha gustado es el equipo que más me ha gustado por ahora, de los que he podido ver me parece que juega un baloncesto rápido, fresco, muy desinhibido también fruto porque creo que físicamente está muy bien con gente que conoce bien el juego, tres jugadores interiores como Garrett, Meyer y Ucles que pueden generar desde el poste bajo pero son capaces también de abrirse y crear desde posiciones abiertas a Ruti, una escolta que está en muy buena forma y con mucha capacidad de ver el aro y bueno, me ha parecido un equipo muy interesante que no me extraña después de ver los tres partidos que los que le he visto que no hayan perdido evidentemente tienen que estar haciendo cosas muy bien para sacar para no haber perdido todavía en la liga y efectivamente lo hacen yo creo que va a ser un partido de ritmo a nosotros nos gusta jugar en toda la cancha yo creo que a ellos también posiblemente para poder jugar a ritmo vamos a necesitar rebotear será una de las claves del partido el rebote en los dos aros y nosotros tenemos que estar preparados para eso para plantear un partido en el que nos vamos a encontrar muchas situaciones de tiro en pocos segundos bueno, con gente que entiende el juego sobre todo Meyer que lo tuve la ocasión de ver en la liga de verano de León me parece un chico interesante no por su físico que siempre te puede dar la sensación de que no tiene mucho poderío pero es de esos jugadores que entienden el juego y me parece un equipo muy interesante que lo está haciendo realmente bien vino mal vino mal, vino mal y le costó mucho el partido de Cambados estuvo completamente fuera no es normal que le haga uno de cinco en tiros de dos y uno de seis él anota al final porque va a la línea pero se le notaba que todavía le pesaba anímicamente no estaba bien estamos tratando de recuperarle de recuperarle y de que se encuentre lo más cómodo posible que cada vez el baloncesto pese más y que el día a día pues no su cabeza no esté en otro sitio me imagino que le costará como cualquier persona que tiene un problema pero está claro que está evolucionando no le veo con la chispa que tenía hace unas semanas que era lo normal pero bueno, yo creo que está mejorando y entre todos conseguiremos que esté a tope lo antes posible bueno, simplemente yo creo que sí cambiaría una cosa, Javi que ves que ganas al líder que te puedes poner arriba y que cada vez quedan menos para que termine la primera vuelta entonces bueno, sería un momento de dar un pasito hacia adelante y ser ambiciosos pero hay que ganarles en allí va a ser un partido no solo porque juega afuera sino por el nivel de juego que están exhibiendo va a ser un partido muy complicado bien, yo creo que estamos estamos demostrando carácter y en los momentos importantes donde ya realmente todo el mundo sabía todos habíamos estudiado cómo era el calendario el momento de llegar a esta situación en los partidos ha dado la cara jugar encambados y ganar de 15 no es fácil y más como sin Luis ven al 20% de sus posibilidades y hay gente que está tomando responsabilidades la gente importante pues desde luego ya me sé José Antonio Marco o Añaterbe pero los grandes están haciendo un trabajo tremendo defensivo Fernando ha dado un paso hacia adelante en su juego y luego Carlos, Guillermo, Mansur toda la gente que está joven que sale del banco lo está haciendo tremendamente bien entonces, bueno, eso da mucha confianza al grupo y a mí personalmente que la gente esta abitiendo por lo que se va a hacer confirmando vamos a hacer quizás hay gente que está intentando en el momento hoy